Familia y para estos calores vamos a hacer un rico raspado de Mamey estilo Mamalicha utilizando la nueva pulpa de Mamey Mamalicha. Nuevamente Mamalicha tiene una línea de pulpas riquísimas utilizando las mejores frutas y lo puede encontrar en la sección de congelados. Primero vamos a tomar en una licuadora y vamos a vaciar una bolsa entera de pulpa de Mamey Mamalicha. De ahí vamos a agregar dos tazas de leche, también vamos a agregar una taza de leche evaporada, vamos a agregar azúcar, aquí sí el azúcar a su gusto dependiendo qué tan dulce lo quiera. Vamos a tomar un poquito de canela en polvo, vamos a agregar cuatro tazas de hielo y lo vamos a licuar. Para servirlo en nuestro vaso vamos a utilizar un poquito de chamoy, esto es si a usted le gusta estilo mexicano. Vamos a servir nuestro raspado Mamalicha y lo vamos a adornar con un poquito de tajín y así es como tenemos un rico raspado de Mamey estilo Mamalicha. Sigan nuestras redes sociales. ¡Gracias!